Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy estoy haciendo este video lo más rápido que pude porque hoy se vence el plazo hoy 24 de abril, se vence el plazo para los que llegaron a hacer staking dentro de Clever si no lo cierran, ese staking hoy antes de las 12 de la noche del 24 de abril no van a poder utilizar esos unidades o tokens de Clever para pasarlos a la nueva blockchain dentro de Clever que es la propia blockchain de Clever entonces tenemos que hacerlo antes de las 12 de la noche del 24 de abril para poder pasar nuestros Clever a la nueva blockchain y poder acceder a este 100% de APR como lo mostra aquí esta gráfica en este momento como está funcionando la Clever Wallet estaba bajo la red de Tron o la blockchain de Tron y nos estaba pagando un 8% de APR yo hice un video ya hace como un mes más o menos, no recuerdo bien la fecha en la cual mostraba como funcionaba la wallet los aspectos más importantes del staking y que estaba próximo una migración de la blockchain de Tron a la blockchain de Clever si no hacemos este un stake de nuestros tokens de Clever hoy antes de las 12 de la noche hoy 24 de abril, antes de las 12 de la noche nos vamos a enredar porque no vamos a poder usar nuestros tokens de Clever para migrarlos a la blockchain de Clever como lo dice este video que acabo de encontrar directo en el canal de Clever los invito a que lo escuchemos muy rápidamente son solo dos minutos y básicamente aquí nos dicen lo que hay que tener en cuenta de este proceso este es un proceso de cambio de blockchain se está pasando de la capa 1 de blockchain la cual cobijaba tanto a Bitcoin como la blockchain de Clever y la blockchain de Ethereum que son blockchains basadas en el proof of stake que es la prueba de staking o de almacenamiento entonces para poder habilitar nuestros tokens de Clever y poderlos migrar a la nueva blockchain de Clever hay que hacer ese proceso de un-staking y poder de esta manera aplicar a este nuevo 100% de APR para el staking de nuestros tokens de Clever este periodo va a comprender entre el 25 de abril hasta el 26 de julio son 3 meses de congelamiento como lo dice aquí muy claro el video por eso hay que tener muy en cuenta que si no hacemos el un-staking de nuestros tokens de Clever hoy 24 de abril antes de las 12 de la noche vamos a tener que hacer un proceso que aquí no lo cuentan este es el viejo staking o el viejo contrato de staking que tenemos que terminarlo, pausarlo y retirar nuestros tokens de Clever a nuestra wallet para dejarlos listos de esta manera y mañana poder hacer el nuevo stake dentro de la nueva blockchain de Clever por eso es importante hacerlo antes de las 12 de la noche de hoy 24 de abril entonces si no lo hicimos acá vamos a tener que enviar un ticket de soporte al canal de soporte de ellos valga la redundancia para solicitar la migración de nuestros tokens de Clever a la nueva blockchain y esto pues se va a tardar hasta 30 días desafortunadamente me enteré de esta información hoy y pues quise hacer este video lo más pronto posible por eso tan pronto lo encontré les comparto la información nos vemos en un video que voy a hacer mañana acerca del nuevo staking y estén pendientes por favor para que no se pierdan estos datos un feliz día para todos ¡Gracias!